Hola, bienvenidos a compra de despensa, ofertas y algo más. Hola, hola, hola corazón de coco. Hoy te presento un video sobre algunas cosas que compré por catálogo. Iniciemos con esta lapicera de la marca Betterwear, que bueno, pues me gustó mucho por el color. Aparte de que está bonita, tiene un brochecito aquí para abrir. Y bueno, de este lado podemos meter algunos lápices. De acá tiene otra bolsita, otra carterita, pues como para los bolígrafos, colores. Y esta de en medio, pues me gustó. Ya saben que ahorita los chicos están trayendo un buen de plumones, como que es la moda. Y me gustó, está muy amplia, además de que se despega, tiene un velcro. Y bueno, aquí caben perfectamente bien. Espero les sean funcional a mis hijos. Y bueno, por esta lapicera pagué 169 pesos. Compré dos. Están muy bonitas. También de este catálogo compré este estuche para lavar los bra en la lavadora. Bueno, yo sí los meto. Pero aquí ayuda a protegerlos, gracias a que contiene dos aros de plástico, que es súper resistentes, que hace que no se deforme. Y bueno, pues nos ayude a la hora de lavar. Por esta pagué 80 pesos. Y del catálogo de Stan Home compré esta bolsa, que es ideal para traer nuestras verduras, artículos. Ya saben que ahorita en los otros comerciales no están dando ya ninguna bolsita. Y bueno, estas son súper prácticas. Me gustó el color. Y el tamaño está aceptable. Digo, no es como que muy grande, pero cumple su función. Las medidas son de 35 por 45 por 12.5. Me encantó el color, por eso la compré. Por esto pagué 20 pesos. Y también del catálogo de Stan Home compré un... Ya se me fue. Un corrector para aquí, para aquí abajo. Me gustó mucho este Snoop 02. No lo he probado, es la primera vez que lo voy a comprar. Y bueno, espero que salga de luna. Ya les estaré contando qué tal. Por este corrector pagué 80 pesos. Del catálogo de Mary Kay compré un lip gloss. Que me gusta mucho y que este es de cajón, no me puede faltar. Me gusta el color, deja los labios con un color bonito, bonito, bonito. Bueno, a mí me gusta. Este lip es color café Outlight. Me gusta mucho. Deja un... Es el que traigo, pero... Vean, muy sutil, muy bonito. Me gusta. Y también de la marca de Arabella, del catálogo de Arabella, compré este. Dice, bálsamo para labios, frutos rojos. También me gusta mucho. Yo casi ya tiene un buen rato que no uso labiales. Prefiero los bálsamos y algo así muy light. No que los labios vean así de guau. Ando en esa onda de casi cero color en los labios. Y bueno, este te aporta un color bonito y me gusta el olor. Frutos rojos y vean, es muy parecido al de arriba. Me encantó. Y bueno, este está generalmente en Arabella, creo que en 40 pesos. Pero luego los consigo en oferta y me salen en 20 pesos. Del catálogo de Oriflame, compré estas esponjitas. Esponja facial. Me gustan porque lavan muy bonito el rostro y aparte hacen una exfoliación que no maltrata la piel. Me gustan mucho y bueno, parecen quesitos. ¿Se vieron? Estos, cuando están en oferta, me salen en 20 pesos. Del catálogo de Natura pedí este primer que me gusta muchísimo. Este primer creo que está en 450, algo así. No tengo bien el costo, pero en eso está más o menos. Vale la pena. La verdad es que es un primer que amo, super amo, porque matifica muy bonito la piel y hace que nuestro maquillaje dure mucho. Además de que como que oculta los poros, los desaparece y para mí eso lo hace genial. Y bueno, pues se los recomiendo. Natura Primer. Primer Blur. Muy bonito. De la marca del Lebel o del catálogo de Lebel, compré esta máscara, pedí esta máscara de pestañas máximo volumen gradual, que me gusta mucho. Generalmente las máscaras de pestañas de este catálogo las super amo, dejan unas pestañas muy, muy bonitas y hacen que nuestros ojos se vean bien expresivos. Y bueno, pues ahorita yo estoy usando este, que es muy negro me parece. El cepillito es de silicón y bueno, pues a mí me gusta, me gusta mucho. Hay otro de esta marca que se vuela a la barda, deja unas pestañas increíbles. Y bueno, pues ya para terminar con este video, compré también unos lentes que no imaginé que vinieran en un estuchito así de bonito. También de esa marca del Lebel. Estos lentes me costaron 400 pesos, venían de 600 a 400 y no dudé en comprarlos. Estos lentes me gustan mucho porque aun cuando uno se los pone en el sol, a veces de repente con otros, todavía hacemos la marca o la señal de cerrar los ojos. Pero con estos, no, la verdad es que me gustaron mucho, se ven bonitos. Y bueno, pues les doy un 10. Hasta aquí nuestro reporte Coco. Yo me despido, agradeciendo se hayan quedado hasta el final de este video. Y les dejo un abrazo grande, grande. Y no olviden que los quiero mucho. Bye, bye.